Y a tus desvelos, te lo debo a ti por tus te quiero, te lo debo a ti por tus secretos Porque cada triunfo es por tu aliento y porque en cada decisión Siempre a mi lado estás más que amiga, una entera mujer Siempre a mi lado estás más que amiga, una entera mujer Porque ya he vivido tantos años solo, esperando refugiarme en un amor así Si me dejas por Dios, por Dios, que me destrozas todo, porque todo lo que soy Te lo debo a ti y a tus desvelos, te lo debo a ti por tus te quiero Te lo debo a ti por tus secretos, porque cada triunfo es por tu aliento y porque en cada decisión Siempre a mi lado estás más que amiga, una entera mujer Te lo debo a ti por tus secretos, porque cada triunfo es por tu aliento y porque en cada decisión No te sientas mal, yo te comprendo Sé que no soy quien está en tu corazón Y en esa razón, hoy me sostengo Llévate de mí como regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Prométeme amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí, silano izquierdo Es donde te tuve, junto a mí Perdóname No te quise herir Y de mi parte ¿Qué puedo decir? No entiendo bien Ha sido mi error Robar de mi silencio Tu prohibido amor La maleta de mi silencio 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 Prométeme amor Que vas a ser muy feliz Y así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí, silano izquierdo La maleta de mi silencio Es donde viviste Junto a mí Es donde viviste Junto a mí Radio Mix te da la hora Son las 11 de la mañana CCC Sin Límite 91.9 Ponte en contacto 748-105-9283 Pizzas Happy En Pizzas Happy aprovecha el mejor sabor Y la más amplia variedad de combinaciones en pizzas O si lo prefieres Hamburguesas Hot Dogs Alitas Y papas a la francesa Además disfruta de nuestra cafetería y fuente de sodas Trapés Malteadas Capuchinos Piña colada Y mucho más Aprovecha los martes y miércoles de promociones al 2x1 Compra una pizza grande Y llévate una pizza mediana totalmente gratis Contamos con cómodas instalaciones Amplio comedor Y área de juegos infantiles Ambiente 100% familiar Visítanos en nuestras dos sucursales Reforma número 22 Servicio de viernes a miércoles De 2 de la tarde a 10 de la noche Y en calle Juárez número 207 Con servicio de lunes a domingo A partir de las 12 de la tarde Vendidos a los teléfonos 748-76-6-13-99 Y 748-100-82-63 Aceptamos pagos con tarjetas bancarias o por transferencia Pizzas Happy El sabor hace la diferencia Muy bien ¡Qué bonita se ve! ¡Qué bonita se ve! ¡Qué bonita se ve! Es cuestión que quiera, que le entrego a todos No sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenata los besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y por un calibre 50 chiquitita Es cuestión que quiera, que le entrego a todos No sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenata los besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita ¡Vamos a llegar a la antigüita! Música manía con Ebre Saludos desde la mañana con 6 minutos 11.6 y bueno pues acabas de escuchar la canción de calibre 50 a la antigüita Y bueno pues mi gente bonita, nos mandan saludotes hasta el barrio de Villa Bueno mandamos saludotes hasta el barrio de Villa Y también nos andan reclamando que no fue la canción que les puse ayer Es que así me la pidieron, como los niños sin amor Entonces pues así la encontré Ustedes a que me piden, no se llama así Entonces se llaman los niños de la calle De grupo La Cumbia Así es que bueno ya la busqué, esperemos que esta sí sea Pero así es el título Los niños de la calle Digo, viene siendo lo mismo Si están en la calle, no tienen amor Pero ese no era el título Así es que no me regañen No me regañen y tenganme paciencia por favor Y bueno pues mi gente hermosa Te recordamos que todos los días puedes escuchar a mi compañera Jessy Elizalde de las 8 de la mañana Bueno ya saben que uno llega tarde Pero se supone que es de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana Y bueno pues lo que es lunes, miércoles y jueves Estará contigo con las canciones del recuerdo de ayer La música del pasado, la música que llegó para quedarse Esa hermosa música Y los martes y los viernes se estará poniendo pues Salsa Cumbia Aquí con la chica Yellea Así es que no te lo pierdas porque ella trae una energía bien padrísima Y bueno pues que a todos nos gusta estar cantando Nos gusta estar escuchando como canta Y además pues nos transmite muchísima alegría Y también de 10 de la mañana Que a lo mismo estamos juntos con pegado Que llegamos tarde Pero bueno pues de 10 de la mañana a 12 de la tarde Bueno pues ya sabes que pues nos puedes escuchar A Eve con Musica Manía Ya sabes que los días lunes Estamos platicando un poquito pues de las frases motivadoras Las frases de la semana El día martes les digo los horóscopos de la semana El miércoles que vamos a tener pues un nuevo programa Que vamos a platicar pues cómo fue la muerte Cómo fue su vida de los cantantes El honor y la gloria de ellos en el precio de la fama Así es que bueno pues estaremos mañana platicando con nuestro primer programa Y bueno pues estaremos platicando de Chalino Sánchez No te lo pierdas porque está muy muy interesante Y bueno pues los días jueves estaremos con los datos curiosos Y los días viernes La recomendación de la peli para que pues veas el fin de semana Junto con tus amigos, compadres Y bueno pues el chiste que no haya tanta gente en tu casa Pero que te divierta Y bueno pues después llega mi compañera Dani De 12 de la tarde a 2 de la tarde Con lo mejor del rock, del pop, de la música en inglés y en español Así es que igual ya sabes que siempre te trae datos pues muy muy interesantes Conocen muchas cosas Así es que bueno pues esa nota la puedes perder De 2 de la tarde a 4 de la tarde Y de 4 a 6 No es cierto De 2 a 4 Bueno pues estaremos pues programando canciones Lo más nuevo, nuevo del 2021 Lo más nuevo de las canciones Así ahí a un amigo que de lo nuevo lo mejor Así es que bueno pues así se va a llamar este programa No te lo pierdas Pero pues que cheques La chaviza que es la que está escuchando Y también de 4 de la tarde a 6 de la tarde Recuerda que regresa mi compañera Dani Que está con lo mejor de lo mejor De la música norteña ranchera Música regional mexicana Así es que bueno pues ahí puedes escuchar Banda norteño ranchero Baladas de rancheros Y bueno pues toda esa música que nos encanta Cuando andamos pues medios adoloridos También medios enamorados Y bueno pues mi gente bonita Nos vamos a ir con otra canción Y yo regreso con los horóscopos de la semana Son las 11 de la mañana Con 10 minutos Así que Música Música Música